La elaboración de este plan de desarrollo se fundamenta en la visión y en los valores que sirven como plataforma al actual gobierno local. Visión de Targa 2010, un municipio atractivo, limpio, un municipio de excelencia con un alto nivel de reconocimiento en beneficio de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Un adecuado sistema de valores sostiene el pensamiento y la acción de día. Lo que hacen suyo los valores de este tipo de trabajo, a quienes doy mi agradecimiento y que ellos integran o integrarán el nuevo consejo, nunca son suficientes. Entonces, constituye un deber del gobierno municipal el utilizar cada uno de ellos de la mejor manera en el beneficio de la población.